En estas fechas tan especiales, los niños son los protagonistas. Por eso en SN Power, Proyecto Chévez, sabemos que sus sonrisas son el mejor regalo. Entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre, desarrollamos nuestra campaña navideña en el marco de las actividades del Programa de Convivencia del Proyecto Central Hidroeléctrica Chévez. Esta jornada nos dejó momentos inolvidables junto a niños y adultos de las comunidades del área de influencia del proyecto. Visitamos los distritos de Sayán, Leónceo Prado, Naván, Pacho, Checras y Pachangara. Nos hace la alegría a los sujetos, nos hace la alegría que siquiera una empresa venga y nos dé regalos, nos dé unos juegos así. Niños, padres, profesores y autoridades de las comunidades campesinas, participaron con gran entusiasmo de estas jornadas de integración, donde el colorido y la emoción fueron las características principales. El show infantil fue la atracción del evento, y en él se desarrollaron diferentes juegos y actividades con el propósito de llevar alegría y diversión a las familias presentes. Además, se aprovechó estos espacios para conversar con los asistentes sobre el Proyecto Chévez. Para este propósito, se contó con la participación de las simpáticas mascotas, la gotita y el ingeniero Chévez. En el show, muy hermoso, sobre todo que se ha visto que todos los niños han disfrutado desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Darles esta alegría que ellos así nomás no. Por la distancia de la misma ciudad, es muy diferente la realidad. Entonces, agradecerle de una y mil maneras este apoyo que están dando los niños y que siempre esté adentro de ellos, involucre siempre dentro de lo que es la educación. Pero más allá de los regalos y la alegría, lo más importante es que esta jornada logró crear un espacio en el que pobladores y colaboradores del Proyecto Chévez pudieron compartir gratos momentos, logrando que esta actividad sea todo un éxito. Agradecerle a ustedes por esta fiesta infantil, que los niños se han alegrado, han tomado su chocolate, han bailado, los niños han festejado y encima su regalo. Y no solamente para ellos, hemos visto que las madres también han disfrutado de esta chocolatada. Los pobladores de cada comunidad brindaron un local para desarrollar la actividad y colaboraron en la convocatoria y en la elaboración y repartición de la chocolatada. El trabajo fue realizado en conjunto por todos los presentes y logramos afianzar nuestros lazos de buenos vecinos. Estas razones hacen que en SN Power, Proyecto Chévez, estemos satisfechos de haber contribuido a llevar alegría a estos niños. ¡Gracias!